a ver no mucho soy hecha de hoy día en la neta si estoy cansado iba a jugar otra madre ahorita pero el chile ya me ya me cansé voy a comer y voy a estar tranquis antes de irme a mi abuelo ya se salió creo que juan voy a compartir jose gracias 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 y estas fueron las muertes a vancouver es cierto no el queriendo cortar la madera eso el último que escribió es que ya no es seguro estar haciendo eso así o sea eso ya no nadie lo debería estar haciendo sabes no se va a morir porque quita otros corazones me muero me muero me muero me muero me muero ya no te digo que perra este es un mejor momento vuelta a tu izquierda no entiendo no 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 te lo juro por dios que no guay pero la otra perla y no para mí la pechera y el pantalón y el casco los corazones que tienen una poción de regeneración de vida para abajo no puede ser cuidado cuidado no hay huevos 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 matando a la nutria a la mierda no eso fue todo yo te tengo otro regalo un shot de cum hijo de puta es mi cum hay que agarrarlo de piñata lo mataron era la piñata chingatelo pero estamos viendo pero estamos viendo pero un poco la mano un poco la mano listo vale el motel a la y te ponemos la cancion en sala de de la vicky tiene buenos corazones mantenerme la de la nutria y la madura perdimos objetos no se puede evitar lo que es que ni siquiera me puedo acercar a los escritos que me hiciste el mismo cabrón que se murió por barrio y para qué se tiró la noche no mames si tú me estás contando no no mames como sobrevivió no 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 retira lo dicho vámonos espérame es que me da miedo que el puto kendo no 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 tengo va 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 eh pendejo pendejo entonces a ver quién te da wey tengo miedo que me muera en la colina wey y el kendo agarre mis cosas nah ese wey está bien tieso tú qué opinas kendo está muertísimo wey mira lo da muy si boludo o sea que justo tengo una armadura muchas gracias es que no pude contar una semana por asuntos profesionales pero pues el covach el covach me vas a dar una que hace el sprint toma mira pues eh gracias amigo nosotros estamos la madera y el mucio si vas a la nedra y blanca no te pillaron cuidado no te pillaron estoy rellenando esto hay que hacerle una mantuñense mantenimiento me gusta un montón a la perga que verga este sprint voy a ver los cuantos clipes acá en el discord chat un casco ok no vamos tenemos casi todas sus cosas a ver yo iría devolverle pero cobrarle una comisión sabes o sea tipo nos das un par de manzanitas no tengo solamente la pechera ah esta es la que le queremos hacer si ok tengo solo la pechera y el pantalón y el casco a mi o no tembló la mano ahí un mal timing y te hacen mierda si está complicado un casco ok no vamos no tienes ni siquiera por qué hacer un error delta casi para atrás es que no le van a dar uno más me falta uno más a la mierda a la mierda repito abrís trampillas disparar y cerrar y pegar a la izquierda con las con las guau oye el delta es vitor no sabía me quitó el totem de una listo ya lo tengo yo háganse para atrás todos los que no estén háganse para atrás juan vic ese clip no creo que sea de hoy si es de hoy no 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 si es esto pero ese mensaje lo mando yo de hoy va a morir 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 amigos no man mátalo no salte de ahí salte de ahí salte de ahí salte de ahí venga y dicen que aldo carrera ese team y la opción de datos que tengo jamás reconocido como furro nunca te reconociste como furro soy furro soy furro soy furro no todos dicen no me gusta la serie de vistas no sé si viste la segunda temporada y si no la vemos te lo juro feri y vemos la segunda temporada de vista bueno entienden que pues tal vez no es mi mis cosas favoritas no vamos a ponerlo de esa forma y lo vemos ayer la ritro leando a la verga como en chile spawnearon ya cuando nos queríamos ir también fue el que me sacó del portal aguas cuando vuelvas a caer dedo ahí fue tu puta madre con mancha voy a tratar de matarlos igual a la verga como en chile spawne no el comandchi se pasó de perga es 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 Verga Oh, eso me duele Están enverguizas Es fácil Mira atrás, what? What the fuck? ¿Quién era, Conte? Cris, Cris Ah, Cris ¿Por qué tenés miedo? Sí, te nota la cantilidad Sí, pero es re tranquilo esto Está muy pacífico, mirá Voy mirándote Porque no pasa nada Está re tranquilo afuera, Puggy No sé por qué tenés miedo de salir Tipo, yo no entiendo El va, wey Ah, esta es la perspectiva de Aldo Ahí viene un mono, eh Ahí viene un toro, wey Vamos a ver si funcionan las funciones del Mariana ¿Qué? Estoy encerrado con un toro ¿Dónde mierda estás, André? No, si se mamo, eh Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir Toma Mátalo, 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 mátalo Mátalo, míntalo, mátalo Mátalo, mátalo, por favor Mátalo, cúrate, cúrate Viene otro toro, eh Viene otro toro Viene otro, viene otro ¿En la qué? La primera me dio risa Porque la primera gilio al toro Cúrate cúrate Viene otro toro, eh Viene otro toro Viene otro, viene otro Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí Vayan, corren, corren, al lugar safe Al lugar safe, al lugar safe Viene por mí, viene por mí Verga, loco No te pases Verga, verga, verga No, no Pégale, pégale, pégale Que vengan por nosotros Me agarró, me agarró, me agarró a mí Me agarró, me agarró a mí, me agarró a mí No, ya me había pegado a mi mierda Ya, 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 ya estamos todos, ¿no? Muerto y lo dejó vivo todavía Ah, lo salvó, güey, me salvaron la vida, güey Gastronetes tótems, güey La verga Mariana curando al toro ¿Eh? Ni idea Si ustedes consiguieran tener 200 viewers ¿Ok? 200 viewers Y se enamoran de una mujer ¿O de un hombre o de un hombre? ¿Qué? 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 What the fuck Activo ¡Wey! ¡Sí! ¡Mochis! Pura verga me voy a los streamers Si ustedes Larry sigue troleando A ver 6, 7, 8, 9 Bueno, ocupa hierro No, yo no tengo ya No, 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 ya Lo había dejado ahí Eres un pendejo A ver, no entendí Vamos a probar el daño Corazón y medio No seas pendejo Es lo mismo No, no, no No hay huevos No hay huevos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Uno y medio Ah, fue el Dare Que lo prendió Ay, Dios, eres un chico con claños No ha rompido Otra vez No, 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 no No, 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 no Cúrame, culero, cúrame, me voy a morir, men No, no Ale le vale verga A la verga Ale le puede ver los corazones ¿A quién revivieron? Eh, muchas gracias El clip se llama Red Troll Que hijo de puta Red Troll Red Troll Hola, amigos, ¿cómo están? A la verga Epica, ¿no? Epica, épica, épica Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué es el chiste? Que se le fue la verga El clip Arriba 10 FPS a la verga Otra troleada de Larry A la verga O sea, no, es que eliminara eso No, 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 no No, la de la niña o Larry no No le di a ninguna Y aparte ahí ya nada más estábamos limpiando no tienen aumento 4 es que se me van quitando los 4 se me fueron quitando ayuda Larry, sube sube Larry y Larry corre quien sabe su madre siempre ahí estoy chill Pero por qué ponen otra Y el pan Nutria, estás muy cerca, Nutria El pan no está basando macros Ahí ya lo vi Porque su espaciadora no se escucha ¡NUTRIA! Íralo, íralo Soy Macrin, le deberían de decir ¡Igual va bien! ¡Liz go! No, 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 no ¡Titi, tititi! ¡Liz go! ¡Vaya! ¡Qué verga! me asuste bien por favor chicos gracias no es la base de los traders no no es nuestra base A ver qué dijeron Voy a entrar el huesito, por favor, chicos Se los estoy pidiendo de buena manera Ahí te traigo el huesito Gracias ¿Con hueso o sin hueso? No, para El sin hueso no lo quiero más que eso Gracias Así es, normal ¿En esta plebe tenía novio? No ¿No era el...? ¿Qué iba a decir al libro? ¿El quién? El que estaba en la de Reto Latam Ah, caray ¿Pues Shadown? No, se llamaba Javi No, Shadown era De hecho, ahí andaban manoseándose también Ella y Shadown No, pero... No, era el otro Javi Ah, lo dices porque le hicieron bullying y lloró No, ¿qué? ¿O cómo? Ellos decían que eran pareja No Que sí, Lucero Sus G Pues haya sido como haya sido O sea, ya no son obviamente, pero sí eran Pero no, no eran Que sí Mira, a ver, Víctor Tú dijiste ahorita que no eructaste y se eructaste Y eso que tiene que ver con que sean novios No, no eran Concurso de miradas ¿Esto no es desafío? ¿Esto no es desafío? ¿Esto no es desafío? Randejitos de mierda Sustito Te paso, Azul, te paso No sé quién sos, pero te voy a pasar Fu, 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 fu Te voy a pasar, Shadowne Te voy a pasar, te voy a pasar, te voy a pasar, te voy a pasar, Shadowne ¿Cómo hace el papa para tomear? ¿Esto es una de él? ¿Esto es una de él? Shadowne hablando El Shadowne bien tranqui Te voy a pasar, mierda Te voy a pasar, te voy a pasar No puedo Está haciendo como bodyblock No, no, se le cierra No Perdió el coche, perdió el coche Pero perdió el coche, ¿vieron? Ah, sí Ya no trae coche Ah, no Ah, what, es cierto ¿Cómo que perdió el coche? No, de hecho creo que este se ve en primera persona Ajá Ah, chinga Sí, este se ve en primera persona con todo y totem A ver esto Bueno, ¿qué? Nice Tienen 10 de hierro No sé por qué Te la voy tirando, ¿eh, Comanche? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ya decía yo, te había tirado un stack Dije, ¿cómo que ocupa más palos? ¡Vamos! ¡Ah, qué sexo ni pans! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! ¡Ah, qué pedo! es la mamada esa la espada de esa chingona que se encontró la te murió puro se me dio su casco antes de morir es plena yo no puedo con esto me voy a matar tenés que vivir por pueblo tenés que vivir por pueblo hacelo por pueblo hacelo pero eso no era gasolina tiene que vivir por pueblo tiene que llegar al final de esta serie por una vez y eso es una semana aunque andan troleando chat ustedes creo que son todos gracias andro en argentina no saben las mañanitas mamá mamá no pero ya no la cantan haya cantan el que los cumpla felix te lo jurísimo cuenta bien raro porque lo cuentas y la virga no tengo nada que hacer todo ya voy a acabar me asustaste idiota es que tengo puesto las bocinas y gritar si estoy jugando sin audífonos pues perdón 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 no no tranquila voy a acabar no ya viene amanecer no cantamos las mañanitas es verdad lo que dice la felix siempre es verdad lo que digo que los cumpla felix ok bueno ya vamos a dejar ahí eh nada gracias por acompañarme en el día número 21 del desafío ah